... ... Buenas tardes. Solo que de los tardes estaremos ampliando en la segunda edición de teléfono. Desde Diga a Millonaria, la increíble historia de un gran lugar que murió durante un año en la calle Junta Suba, recién nacido, habían plazas y entrenes que buscaban por los casos y hoy no lo cuentan, como se convirtió en una próspera empresaria y de un piso en la región. Y además, ideaje para cuatro. A partir de mañana, muchos automóviles que crecen en la ciudad con cuatro o más pasajeros tendrán exceso de pagar peajes por cuatro.